La noche es un mozada que me anda acá La noche es que grito a tu partida Será que a plena luz se volvida Tatuado en el bar de la distancia La calle es un ritual que me desbola Los pasos que me arrastran a tu esquina Tal vez en mi dolor está encendida La banda no se lo que la mancha Hoy en lo mismo cabe la muerte Las sombras se me sientan en los huesos Mi historia es unidad donde se duermen Los pálidos corrierones de un infierno Que el avión candidara por lo perdido Que el luna va a crecer en el pellejo Que boca de guiar rechamos vidos Tendrá las flores muertas de los besos La mano de volver es una caramba Que sigue revolviéndome la herida Hay una casa que hizo una canalla Amarillo te vuelvesa en el pellejo Y va a ocultar en la boca Ahora quien nos sirve las aguestas Y vanos vantajeando esta tristeza Por hilos de mi alma y por tanta ansiedad Y vanos a ver, vanos a ver, vanos a ver Y vanos a ver, vanos a ver, vanos a ver Y vanos a ver, vanos a ver Historia es unidad donde se duermen Los pálidos por Dios y un infierno Que el abrio pasará por lo perdido Que el luna va a crecer en el mellejo Que el cabello arrecha con vidos Entendrán las flores De los besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!